Música Hace 30 años comencé con esta profesión de alfarero Agustín Alemán Pérez es un hombre tranquilo, afable, sencillo, un hombre tremendamente afortunado Porque su elección de vida fue un acierto y le ha permitido vivir una vida de lujo El lujo de poder vivir, de hacer lo que le gusta, del oficio que realmente ama El lujo de ser su propio jefe, de poder pagar las cosas necesarias De disfrutar de la tranquilidad que encontró en UGA, de poder sentarse al sol y respirar el aire puro Música Empecé con la alfarería, reproducciones de la cerámica aborigen Y a lo largo del tiempo he introducido un poco esmalte y otro tipo de piezas creativas Y poniéndole también diseño a las piezas que hago de forma creativa Pero diseño aborigen, he grabado rupestre y diseño de pintaderas también en las piezas Uno de los toques de distinción que yo le quiero dar a mi cerámica Que está elaborada en Canarias, en Atalote concretamente Y para ello he recurrido en muchos de los casos a grabados rupestres encontrados en la isla O los podomorfos encontrados en Fuerteventura, las espirales Mi forma de trabajar en la actualidad es básicamente con el torno Pero el torno no es más que una herramienta que lo que hace es girar el barro La pieza sigue estando elaborada con las manos, única y exclusivamente En cualquier caso, digamos que trabajo casi todas las técnicas dentro del barro Elaboro también piezas a mano, por ejemplo los novios del mojón o un ídolo de Tara Es imposible hacerlo de otra forma Hay ocasiones en que me hacen un pedido que quieren una cosa concreta Entonces hago una, la original, y luego de esa pieza se hace una reproducción en escayola Y de ahí se sacan, no sé, desde encargos para boda que me han hecho de la iglesia de Femés A unos novios del mojón pequeñito que estoy haciendo ahora para poner en la tarta de la boda de unos novios Amasa un poco el barro y lo pones en el torno Con las manos, con los dedos, empieza ya a modelar lo que es la pieza Después de haberla modelado, tienes que dejarla secar un poco la pieza Que la pieza esté un poco resistente para que la puedas ya coger con la mano Luego le haces una pequeña decoración, dependiendo siempre de la pieza Le haces la decoración, las incisiones, las ranuras, lo que tengas que hacerla Y la pasas al secadero Y ahí la pieza se puede pasar, dependiendo del tamaño, cinco o seis días Cuando ya tengo el secadero lleno, pues voy pasando las piezas al horno Y ahí la voy dejando que se sequen un día más Este es un nuevo diseño Es una pieza totalmente ahumada El barro es exactamente el mismo, el barro rojo Solo que lo sometemos a un proceso de reducción Y sale negro completamente por el humo Y luego la decoración, le hemos hecho una decoración Que nosotros le llamamos étnica Y luego dentro de las técnicas también podrían estar Estas que tenemos aquí Que la elaboración está hecha exactamente con el mismo barro Pero le aplicamos un esmalte Tiene un engobe negro debajo Y luego le aplicamos un esmalte transparente Con lo cual adquiere una textura totalmente diferente A lo que es el barro normal Quien elige esta profesión es realmente porque le gusta esta profesión Porque económicamente si vas a mirar las horas que le dedicas y lo que ganas No es rentable Es complicadísimo el no saber nunca a final de mes con cuánto dinero tienes para hacer la compra Tengo seis hijos Hemos vivido única y exclusivamente de la cerámica durante estos 30 años Y sacar adelante una familia con seis hijos es bastante difícil Prácticamente cuatro están estudiando fuera en la universidad El trabajo de mi padre Ser artesano pues es un trabajo muy bonito Tiene que gustar mucho porque si no es un poco difícil poder convivir con él Son muchas horas de dedicación Mi padre lo ha elegido Es como mejor se siente Yo creo que es el trabajo que mejor podría realizar El pido al futuro evidentemente es tener la posibilidad de seguir trabajando En esta profesión que me gusta Me gustaría trabajar menos horas Tener quizás la posibilidad de dedicarlo un poco más a la investigación dentro de la cerámica En el aspecto familiar posiblemente poder disfrutar más de mis hijos Que cuando fueron pequeños quizás Me estoy haciendo mayor por eso estoy diciendo esto Posiblemente no pude disfrutar todo lo que me hubiese gustado disfrutar de ellos Por tener que dedicarle tantas horas al trabajo Bueno yo quizás para finalizar Solo me gustaría Agradecerle un poco a Mara Quizás que ha sido la gran sacrificada de mi elección profesional Porque durante muchísimos años También ella se dedicó a esto Y ha sido la que ha permitido Que yo me sienta realizado en mi profesión Gracias por ver el video Gracias.